¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Uy no! Usted me ha querido otro pelo más. ¿Otro pelo? ¡Tengo sangre en la barriga! ¿Sangre en la barriga? ¿Qué eres, un vampiro o qué? No soy una chica pero me está saliendo sangre. ¡Sangre! Anda, anda. ¡Que nos está siguiendo algo! ¡Un bicho! ¡Un bicho malo! ¡Te matamos! ¿Le matamos? Sí. Es un bicho muy grande y nosotros solo tenemos nivel 1. Mira, lo que podemos matar son vacas. Que son más o menos de nuestro nivel. ¿Matamos vacas? ¡Uy, ¿qué viene? ¿Matamos vacas? Hay una vaca. Sí, aquí. ¡No! ¡No estaría delante! Sí, sí, pero es que estoy corriendo porque si no el bicho este me persigue. Mira, mira qué feo. ¡Mátale! Mira, jugamos al pilla-pilla. Al corro de las patatas llegaremos con la... ¿Dónde? ¿Dónde? Uy, que nos pide de nuevo Que nos pide de nuevo A ver, ¿por dónde vamos? Uy, mira, ya estamos cerca Menudo recorrido ¿Qué estamos haciendo? ¿Te está gustando? ¡Mata a las gallinas! ¿Vamos a por las gallinas? ¿A matarlas? ¿Me ayudas tú o yo sola? Sí ¿Me ayudas? No ¿No me ayudas? Es que yo estoy cansada ¿Estás cansada de qué? Quiero ver a ver cómo tú fue Vale Pero dame ánimos, ¿no? ¿No me das ánimos? No ¿No me das ánimos? Es que ya no quiero nada ¿Ya no quieres jugar más? No, juega tú ¡Juega más gallinas! ¿Tienes sueño? ¿Eh? ¡Pícale! ¡Ah! Quiero es que me mate ¿Eh? Ya, no estoy ¿Quieres que me mate? ¡No está matado! No, pero me has dicho pícale ¿Eh? ¿Has dicho pícale? Pícale ¡Pícale! ¡Venga! ¡Pícale, pícale! ¡Pícale! Pícale, pícale, pícale ¡Ay, ay, 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 ay! Cuidado con las uñas Es que me dicen ¡Mata, mata, mata! ¡Mata! ¡Hala! Uno menos El pollo campero ¿Alguna vez has ido al pollo campero? Oye, ¿no fuiste a una excursión a ver de animales de granja? ¿Eh? ¡Ay! ¡Bien! La grisa muestra, la grisa muestra. ¡Ay, vacas! ¡Mátale las vacas! ¿Las vacas? Venga. Mira, estos son amigos. Parece que son ranas. No. Vamos a metan primero a las tres vacas. Venga, vamos a matar las vacas. Venga, vamos a matar las vacas. Venga, vamos a matar las vacas. ¡Uviu! ¡ mana! ¡Que viene! ¡Que viene la vaca! ¡Queاغueller los acerfines! ¡Titititititi! ¡Tititititi! ¡Aj theta! ¡Uy! Toma, toma. ¡Se ha dormido! ¡Aah, que viene a volverse nuevo! ¡Esta proceso! ¡Tata! ¡Tata! ¡Venga! ¡La otra! ¡Échale! ¡Venga! ¡Échale! ¡Pipa! ¡Aaah! ¡Que me siguen! ¡Gracias por ver!